Así ha cambiado iOS 18 mi iPhone 15 Pro Max Hace ya varias semanas que iOS 18, o mejor dicho la primera beta de iOS 18 salió para que todos aquellos que tenían esa curiosidad, que tenían esas ganas de probar las primeras novedades, pues pudiesen hacerlo Por eso en este vídeo lo que quiero hacer es contarte un poco cómo está siendo mi experiencia y también valorar las cosas nuevas que han entrado y cómo afectan realmente al uso diario de nuestros iPhone Y ojo, porque justo por ahí es por donde quiero empezar a hablar por el funcionamiento Al final hay que tener muy en cuenta que esto es una beta y esto quiere decir que se trata de un sistema operativo que está en pruebas Por lo tanto, es completamente normal que haya fallos, que haya mal funcionamiento que la batería pueda durar menos, incluso que haya algunas aplicaciones que realmente no funcionen lo bien que deberían funcionar Sin embargo, es cierto que, ostras, durante los últimos años Apple ha sido capaz de optimizar ya de por sí muy bien las betas y lo cierto que en este apartado iOS 18 no ha sido una excepción La fluidez, el buen funcionamiento, son una de las señas de identidad de al menos beta 1 y beta 2 de iOS 18 En cuanto a velocidad de funcionamiento, en cuanto a fluidez es exactamente igual que iOS 18, yo al menos no he notado ningún cambio Seguramente también porque al final mi equipo es un iPhone 15 Pro Max Es decir, lo último de lo último a día de hoy Ojo, donde sí que nos ha dado una pequeña disminución es en la batería, en la autonomía, algo completamente normal porque a pesar de que no hay mucho sobrecalentamiento es habitual que este tipo de sistemas operativos este tipo de versiones, pues por poquito que drenen drenen un poquito más de lo habitual la autonomía o la batería de nuestros dispositivos Además también me he encontrado con algunos pequeños bugs por ejemplo, en la aplicación de FaceTime hay veces que no me deja cambiar la cámara con la que estoy emitiendo esa llamada incluso en la propia aplicación de cámara del iPhone hoy mismo me ha ocurrido que me ha hecho alguna pequeña salida inesperada de la propia aplicación Por el resto de aspectos, todo funciona muy bien a pesar de ello, yo no te puedo recomendar que instales estas betas Vuelvo a decir lo mismo que he comentado son sistemas operativos en prueba y por lo tanto quiere decir que están completamente expuestos a fallos A mí me funciona bien No he tenido ningún problema en ninguna aplicación que realmente sea crítica para mi uso diario pero a ti te puede fallar alguna aplicación del banco te puede fallar la aplicación de tu coche te puede fallar aplicaciones que sí que necesitas 100% utilizar en tu día a día Por lo tanto, no recomiendo la instalación de betas en equipos principales de uso Sí, en equipos secundarios Y ya que estamos hablando de uso diario voy a un aspecto que a mí me ha encantado de estas betas de estas nuevas funciones de iOS 18 en general y es la sincronización de calendario y recordatorios Lo primero que quiero destacar es que, bueno, al final el hecho de que dentro de nuestro calendario de Apple el nativo tengamos ya por fin los recordatorios ha hecho que de entrada libere 10 euros al mes que antes estaba invirtiendo en Fantastical por el simple motivo de que dentro de esta aplicación estaban mis recordatorios que es la aplicación que uso para gestionar todas mis tareas Yo era algo que de verdad no entendía como Apple Tanto ecosistema no había metido todavía en la aplicación nativa de calendario No, no lo puedo entender Pero bueno, la tenemos y a mí me ha ahorrado 10 euros al mes Sin embargo, yo era un poquito escéptico porque no sabía si realmente este cambio de Fantastical a calendario iba a suponer un cambio en mi flujo de trabajo a la hora de llevar a cabo mis tareas del día a día Al contrario, he seguido absolutamente igual La fluidez es la misma La facilidad de trabajar con dos aplicaciones en una es exactamente la misma En este caso, gratuitas como son calendario y recordatorios Y ojo, porque también tengo que destacar que al menos personalmente me gusta mucho la interfaz de calendario Es cierto que Fantastical era muy visual era muy atractiva pero Calendario ha sido capaz de darle un toquecito más colorido quizás a la aplicación para suplir lo que no teníamos hasta el momento Realmente creo que el único toque de color es lo que le dan los recordatorios pero bueno, ya es algo que Apple pues oye, haya dado ese factor estético sumando también la aplicación de recordatorios dentro del calendario porque además puedes hacer las mismas funciones que harías en la propia aplicación de recordatorios Puedes añadir un calendario, mejor dicho, puedes añadir un recordatorio al calendario a la lista de tus recordatorios Es decir, que prácticamente si no quieres usar las dos apps dentro del calendario vas a poder utilizar recordatorios y calendario y a mí eso me gusta muchísimo, ya os digo Ahora bien, lo que sí que me ha forzado a hacer ha sido a cambiar las pantallas de mi iPhone porque es cierto que en cuanto a widgets Fantastical y calendario no han funcionado o no tienen exactamente los mismos y como digo, debido a esto pues he tenido que cambiar pues prácticamente todas las pantallas de inicio de mi iPhone también porque he incorporado otras aplicaciones a mi día a día que no tenían estas pantallas simplemente estaban en la biblioteca de apps y que ahora pues sí que he incorporado para que todo sea mucho más fluido y mucho más fácil a la hora de trabajar con esas aplicaciones Y esto que te digo me viene muy bien para hilar con el tercer punto de este vídeo y es la personalización Si algo destaca, dios 18 es la facilidad que Apple está otorgando a los usuarios para poder personalizar sus pantallas de inicio e incluso los iconos de estas propias aplicaciones Sabéis que a partir de esta actualización cuando llegue oficialmente en el mes de septiembre pues todo el mundo podrá cambiar el color de los iconos algo que al menos de momento a mí me parece que está mal implementado pero seguro que cuando se saque la versión final Apple ya le ha dado una vuelta y podemos hacerlo mucho mucho mejor Personalmente lo único que he hecho o la única opción de personalización en cuanto a colores que he llevado a cabo en mi iPhone ha sido utilizar los iconos en modo oscuro Simplemente por darle un toque de aire fresco a mi iPhone me parece que son bonitos así que lo he implementado Otra función en cuanto a personalización es la posibilidad que nos da Apple de ahora sí por fin ubicar los widgets y las aplicaciones en cualquier punto en cualquier espacio de nuestras pantallas es decir, no tenemos que ir rellenando fila a fila como era hasta el momento sino que ahora si tenemos la pantalla vacía y queremos poner un widget en el medio podemos hacerlo igual con las aplicaciones Esto ha derivado a que al menos mi pantalla de modo descanso sí que la haya hecho muy minimalista he utilizado esta función que en el resto de pantallas o en el resto de modos de concentración pues no me ha sido muy útil porque al final casi que tengo que ir descartando aplicaciones para no llenar muchas pantallas por lo tanto si tengo que dejar algunas con más espacio vacío pues a mí al menos de momento no me ha sido funcional más allá de utilizarlo en eso sí en el modo descanso que intento ser lo más minimalista posible y si hablamos de minimalismo donde no lo he sido seguro ha sido en el centro de control que ha sido otra de las novedades que Apple ha introducido mejor dicho en iOS 18 te da todas las opciones posibles para personalizarlo para realizar y crear y añadir todas las páginas que tú quieras y esto es algo que yo he hecho al menos lo he adaptado seguro al 100% a mis necesidades que creo que es realmente lo más destacable y el punto más a favor de este nuevo centro de control de iOS 18 que cada uno lo va a poder hacer a su justa medida y en función de sus necesidades y sus preferencias algo que también ha cambiado de más considerablemente estéticamente hablando es la aplicación de fotos yo ya me he acostumbrado al 100% a esta nueva visual de esta aplicación y lo cierto es que me ha venido muy bien porque ahora vamos a poder personalizar y de nuevo a nuestra medida y a nuestras necesidades las primeras los primeros accesos directos que la propia aplicación nos otorga para así aquellos álbumes o aquellas colecciones a las que queramos acceder de una forma más rápida pues la podemos ubicar en la parte superior de la pantalla de la aplicación y así como digo acceder muy rápidamente a ellas esto es algo que por mi trabajo que al final estoy todo el rato intentando acceder a la biblioteca de aplicaciones de fotos a mis favoritos a los vídeos pues me viene francamente bien porque me hace mi trabajo mi día a día un poquito más sencillo este era el cuarto punto que quería destacar vamos a por el quinto y último y es la aplicación de fitness Apple ha introducido diferentes mejoras seguro que ya habrá tiempo de hablar de todas ellas en un vídeo aparte pero a mí la que más me gusta al menos de momento es la posibilidad de ir cambiando y modificando de forma muy sencilla muy fácil el reto de objetivos de actividad de calorías de pasos de pasos no mejor dicho de pie en función de los días los puedes hacer de forma predeterminada es decir cambiar para siempre diferentes retos en función de cómo tú te vas sintiendo o incluso puedes directamente en el mismo día ir modificando esto yo por ejemplo en el día de hoy ayer pues entré en dos veces hoy la BUP mi pulsera de la cual ya os hablaré dentro de poquito me indica que estoy pues a un 33% de mi capacidad ¿qué he hecho? pues ostras modificar el reto de Apple bajándolo a 400 en vez de a 500 calorías que es el estándar para mí del día a día igual si la quieres subir imagínate que quieres tener un día un poquito más intenso de entrenamiento pues para motivarte de alguna forma o darle un extra de motivación a ese día y esos entrenamientos le subes de forma puntual ese reto de kilocalorías o de calorías al final creo que esto es muy positivo para los que utilizamos al día nuestra aplicación de fitness para intentar ser un poquito más activos y para sobre todo coger esos hábitos más saludables bueno esta ha sido mi experiencia esta ha sido mi experiencia con AIS 18 beta 1 y beta 2 seguro que la semana que viene ya tendremos la beta 3 veremos si en ella entran un poquito más de funciones ya sabéis que Apple Intelligence pues de momento para la gente que estamos en la Unión Europea y sobre todo también hablamos en castellano no va a llegar tendremos que esperar a 2025 pero seguro que las próximas betas pues para aquellos que sí que tienen esa suerte llegarán estas funciones y estas novedades tan llamativas que realmente es lo más destacado de las nuevas versiones de iOS 18 iPadOS 18 Mac OS Secuoya y el resto de actualizaciones por mí nada más os voy a pedir que dejéis en comentarios cuál es la función de iOS 18 dejando a un lado Apple Intelligence que queréis que más os va a aportar en vuestro día a día y yo me despido nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor chao familia a vuestra salud como hoy estoy más flojito de energía parece ser y es verdad por la mañana me he levantado muy bien digo la bug no lleva razón pero ahora ya por la tarde sí que estoy sintiendo ese 33% así que un buen aislate creo que ayudará a acabar el día con energía ¡Gracias!